... Comenzó el partido, juegan Argentina y Brasil. Esta es la definición del campeonato. William y Anderson, frente a la pelota William. Allí va acercándose André Cruz, el centro. Marcio, otra vez. Natalino, gol. Gol de la selección de Brasil. Natalino, cuando se cumplen 8 minutos 50 segundos del primer tiempo, está ganando la selección de Brasil por 1 a 0. Allí está el remate de Natalino. Gracias, Marcelo. Allí está André Cruz. Pegó en Frutos. Marcio. Saltó Salaberry. Tino. Sergio. Marcado por Roca. Se la llevó Roca. Por el centro está Frutos. El pase para Frutos. André Cruz. Para su arquero, André. Y la demora hace que el árbitro cobre. Envío indirecto, el remate para Maradona. Gol. Gol. Argentino. Hugo Hernán Maradona hacía gritarle a su público el empate de Argentina. A los 11 minutos 30 segundos, Argentina empata el partido. Julio, allí vean ustedes la rápida jugada, Julio. Bien. La imagen demuestra exactamente la velocidad, la picardía, la inteligencia de estos jóvenes que tuvieron una repentización fantástica. Lo va a efectuar William. William frente a la pelota. Gol. Otra vez. Y otra vez la ejecución del penal. Invasión de zona. Gracias. Otra vez William frente a la pelota. William. Gol. Gol de Brasil. 19 minutos del primer tiempo. Brasil le está ganando a Argentina por 2 a 1. Valenzuela. Sergio. Va a buscar Natalino. Natalino para Marcio. Le ganó en el pique a Marino. Se está yendo Marcio. Se va Marcio. Lo trabó de atrás y fuera del área Marino. Y recibe una tarjeta amarilla. William. Marcio. William. Muy cerquita. Salaberry. Maradona. Maradona. Al arco travesaño. El cabezazo de Fruto. Si puede ser el gol. 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 Argentino. Enso Fruto. De cabeza. Aprovechó el remate. En el travesaño. Desenvío perfecto. De Hugo Maradona. Argentina empata el partido. 2 a 2. Maradona. Fruto. Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona. Enganchó Maradona. Remate. Gol. Gol. Argentino. Gol. En 28 minutos del segundo tiempo de esta manera. Hugo Maradona. Un centímetro le dejaron y el 3 a 2 para Argentina. Es un gol que puede valer el campeonato. André Cruz. Saque de meta. Y seguramente la última jugada del partido. Fruto para Salaberry. Salaberry. El cabezazo de redondo. Y pudo ser el cuarto. Tocó con la punta de sus dedos el arquero. Allí está el remate de Salaberry. El cabezazo de redondo hacia abajo. Bien dirigido. Y el final. Ganó Argentina. Y es el campeón. La selección argentina juvenil. Es el campeón de este certamen sudamericano juvenil. Y ambos participarán del certamen mundial que se va a realizar en el mes de agosto en la República Popular China.